Miren lo que no me ha encontrado aquí, un aladino, no a la guerra, hostia, que guay. Mira, llevas tres ya, te he visto, llevas tres. Cuatro, cuatro. Ah, vale, cuatro. ¿Quién es por aquí? ¿Quién será? ¿Quién será? Grábalo, grábalo, amor de Loli. Jesús. Jesús, ya se ha hecho el tatuaje. Mira la, la culpable. Amor de Loli. Oh, oh, por Dios. Venga, carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval. Hola, hola, hola Tienes que esperarte que me quite yo el tacto Venga, póntelo Hola, Loli Manoli, ¿qué es? ¿Me quieres coger el rabo? Porque mañana la llamo A ver esa careta que brilla Torero ¿Qué? ¿Para la próxima corrida, no? ¿Estás pendiente del...? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando de una corrida? Ya, ya, ya Yo donde se ponga una corrida que se quiten los toros Ahí, ahí, ahí ¿Qué? A ver No, no A mí me cachea Yo te cacheo Ponte ahí que te voy a cachear Cacheame, cacheame ¿Qué te cacheo? Aquí, creo que tengo algo por aquí Oye, perdona ¿Qué problema tienes? Ya te cacheo Venga, ahí, al coche Llévatela, el coche policía ¡Me cacheo! ¡Web! ¡Me cacheo! ¡Me cacheo! ¡Me cachao! ¡Me cacheo! ¡Me cacheo! Ya, sigamos, sigamos, ven ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Es mi culpa! ¡Esos puntos! ¡Macho! ¡Macho! ¡No! ¡Por quién! ¡Por quién! ¡Vamos! ¡Por quién! ¡Por mi culpa! ¡Vamos! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eres mi chica sexy! ¡Eres mi chica sexy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eres mi chica guamba! ¡Eres mi chica guamba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Mi chica bailaremos, ella va a ir esperando mi chica Y como baila, ya quiero Y después lo que quiero Mi chica en sus siglas, cuando lo ve Vaya, sí hay Ahora sí, no estoy cargando No es el rey, no es el rey un guay en siguiente ¿Qué tal, amor? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vente? ¿Viene mucho para este baile? Yo tengo tres ¿Qué tal es mi morena? ¿Estás bien? Me cae como sin era María No te bebas mi cubata para el Carmen ¿Eh? ¿Qué tal, amor? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!